El día de hoy nos enfocaremos en un entrenamiento de fuerza específico al área de tren superior, parte abdominal y parte de piernas, que nos permitirá trabajar la parte de oxigenación, la parte cardiovascular y también la parte de fuerza. Acompáñenme a este segmento, estamos en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. El primer movimiento realizaremos un desplante hacia enfrente, regresaremos a la posición inicial a dos piernas y haremos un desplante lateral. Regresaremos al frente, desplante, regresaremos, movimiento lateral, un tiempo y regresamos. Movimiento al frente y regresamos un movimiento. Este ejercicio se convierte en un solo ejercicio haciendo dos tipos de movimientos, enfocándonos en el tren inferior. Continuaremos con un movimiento específico para las piernas, nos apoyaremos de un implemento denominado escalera, que nos permite tener una coordinación. En este movimiento abriremos piernas hacia afuera, al momento de abrir realizaremos una sentadilla y al momento de cerrar juntaremos la punta de los pies dentro de cada cuadro. Esto nos permitirá realizar una explosividad y potencia enfocadas a la zona muscular del glúteo y la zona de la femoral. Va, movimientos hacia afuera, regreso punta de pies. Explosivo al momento de ir hacia arriba. Y repetimos dos vueltas. Este movimiento se denomina push-up mass cross, donde tenemos que realizar un movimiento de lagartija, llevando el pecho al suelo, extendemos, cruzamos brazo derecho, cruzamos brazo izquierdo, manteniendo la parte del abdomen recto, manteniendo nuestro cuerpo completamente recto y regresamos al movimiento. Esto lo realizamos de 25 a 30 segundos, manteniendo la parte de la posición y trabajamos específicamente los músculos de la parte de arriba, tanto pectoral, tríceps y la parte de hombro, estabilidad también la parte del core. Se ve el siguiente movimiento. Apoyamos brazos al ancho de los hombros, bajamos push-up, cruzamos, cruzo, bajo. Nos enfocamos ahora en un ejercicio más aeróbico, que nos permite trabajar directamente toda la parte del cuerpo, tanto tren inferior como tren superior. Realizaremos una carrera en velocidad y regresaremos en coordinación, movimiento lateral, haciendo un pequeño ocho y rodeando la parte de los conos. Regresamos movimiento hacia enfrente y regresamos en interior. Vamos a velocidad al frente, paro, regreso lateral, rodeo la parte del cono, voy velocidad al frente, regreso lateral, cadera hacia abajo y repito nuevamente. Se ve el movimiento de 3 a 4 series por cada cono. Este movimiento va enfocado al tren superior, donde realizaremos una posición igual de push-up, bajaremos antebrazo, antebrazo y después subiremos uno y uno para regresar a la posición inicial. El movimiento será el siguiente, manos a la anchura de los hombros, bajamos antebrazo, antebrazo, subimos y el último que sube es el primero que baja, para hacerlo más continuo. Estabilizamos la parte de la cadera y mantenemos la parte de fuerza tanto en hombros, bíceps, tríceps y parte de pectoral. Este tipo de circuitos lo podemos implementar cada tercer día, enfocándonos directamente en el cuerpo completo, realizando ejercicios de 25 hasta 30 minutos. Cada ejercicio se puede realizar de 25 a 30 segundos de trabajo, mantenemos de 10 a 15 de descanso y lo volvemos a realizar en una secuencia de 4 a 5 series o hasta de 4 a 8 series, si eres un poquito más experto y tienes un poquito más de acondicionamiento físico. Acercate a nosotros, estamos en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. Acercate a nosotros, estamos en Functional Health.